¡Hola Lovers! ¿Cómo andan? Bienvenidos a este vídeo donde vamos a conocer 15 curiosidades de Quieren Volverme Loco La película se estrenó en el año 2005, contó con un presupuesto de 32 millones, logrando percibir una ganancia de unos 97 millones de dólares. El director fue Brian Levant, quien es el mismo que nos trajo el regalo prometido o las adaptaciones cinematográficas Scooby-Doo, El Misterio Comienza o Los Picapiedras. El título original de la película sería traducido como Ya Llegamos y fue así como lo tradujeron en España. Sin embargo, lo curioso es que solo se pregunta el estado del viaje en una sola escena en la película, justo antes de que Kevin orine en la estación de servicio. ¿Ya llegamos? No. Ice Cube confesó en una entrevista promocionando la película que él realizó todas sus escenas de riesgo convencido por el reconocido trabajo de Jackie Chan a la hora de llevar a cabo dichas escenas. La voz del bobblehead de Leroy Satchel Paige que lleva a Nick en su auto iba a ser hecha originalmente por John Witherspoon. Sin embargo, luego se decidió que su voz fuera la de Tracy Morgan por ser más popular. El videojuego que juega Kevin en el auto de Nick es Eternal Darkness Sanity's Requiem, lanzado para Nintendo Gamecube en el año 2002. El vómito de Kevin se consiguió mezclando sopa de verdura, leche y Frit Lops. Luego fue una máquina la que expulsó el fluido. En una escena, Kevin menciona que su mamá dice que Nick es más guapo que Ty Diggs, lo cual es un chiste sobre la participación de Nia Long en The Best Man, film romántico donde ella y Diggs compartieron pantalla. Aunque las primeras escenas tienen lugar supuestamente en Oregon, en realidad la totalidad del film se rodó en Vancouver, Canadá, destino de los personajes en la película. Philip Daniel Bolden, quien interpretó a Kevin en la cinta, declaró en una entrevista que originalmente el guión estaba pensado para Adam Sandler, pero que eventualmente Ice Cube fue elegido. Según los comentarios del DVD, la escena favorita de Alicia Allen era la escena de la fiesta de cumpleaños en la que su personaje se subía al escenario y cantaba Respect, de Aretha Franklin. No tenemos Pokémon, ni Digimon, ni Buffy, ni Bob Esponja. Dentro de las cosas que menciona Nick para reprender a los niños en la tienda, podemos escuchar la palabra Buffy, haciendo alusión a la serie de Sarah Michelle Gellart de los años 90. Esta fue la primera cinta protagonizada por Ice Cube en obtener una clasificación PG, ya que todas sus anteriores películas adquirieron clasificaciones DR para arriba. Al principio se planeó usar un ciervo real para la icónica escena del combate, pero era casi imposible para la producción realizar la escena sin que Ice Cube fuera golpeado, por lo que se utilizó animación CGI para crear el ciervo. Se van a devorar vivo. La razón por la que la señora Mabel le dice a Nick que los niños lo van a devorar vivo es en verdad porque el actor Ice Cube había rechazado aparecer en la secuela de Anaconda, donde repetiría el papel del operador de cámara Danny Rich. Como la mayoría sabe, la cinta logró tener una secuela en el año 2007, llamada Una Casa Patas Arriba, la cual logró un éxito comercial moderado y volvió con los mismos actores. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esta primera entrega tuvo una adaptación televisiva homónima estrenada en el 2010, la cual fue protagonizada por Terry Crews. Pero bueno amigos, hasta acá llegamos por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Ya estaré subiendo nuevos formatos, supongo, porque tengo que tratar de abrir un poco las cosas y de diversificarme a nuevos tipos de contenido, por así decirlo. Así que ya veremos qué sale. Eso es lo bueno, que YouTube te permite subirlo, que se te canta los huevos, como ya dije en el video anterior, y no quiero que esto se haga largo, así que... Gracias por ver y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!